A ver dónde está Nilmar, ya lo vio a Nilmar, ya lo vio a Nilmar, ya lo vio a Nilmar, hizo la jugada individual ¡Goloso! ¡Goloso! Mira, mira, mira lo que hace, levanta la cabeza con qué elegancia le mide arriba al ángulo superior Derecho de Mondragón, ya se quedaba Molina, no aparecía Patiño, pasaba de largo perea Volaba Mondragón, no había nada que hacer, aquí, en ese 8, es donde pone a ganar Cacá, gol, Cacá, with the give and go, through four defenders, follows up and tucks it into the corner In the sixth minute, Brazil is... Se dirige la recepción, deja atrás el Cacá, le pega, ¡Goloso! 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 De Rovinho, gran jugada de 10, después de Cacá que le pega, con el balón cayendo, no había forma, no había manera de llegar Mire, no le alcanza el cuerpo a Mondragón, porque no pescó de donde no iba a poner Michael, ahí o Cacá, recebe a pescó, bateu pro gol ¡Goloso! ¡Goloso! Brasil en vantagem. Brasil en... El golpe fue feito. Sobre Kaka. Va a arrascar el jugo no Mateo y el gol. ¡Gol! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!